Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con el asturiano bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso. Bueno, como sabemos, Fernando Alonso fue nombrado Rocky del Año, es decir, debutante del año en la pasada edición de la 500 Millas de Indianápolis porque el piloto español, Fernando Alonso, asombró con su actuación aunque no logró cerrar el resultado debido a la fiabilidad mecánica de su Andretti Honda McLaren y bueno, felicitaciones a Fernando Alonso por este logro y bueno, me gustaría que el próximo año también estuviera las 500 Millas de Indianápolis para tal vez triunfar ahí y bueno, me imagino a Fernando Alonso el próximo año en categorías como la NASCAR o en otra categoría que no sea la Fórmula 1 pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao